¡Suscríbete al canal! ¿Qué será la diferencia para que el tri llegue a Brasil? Pues bueno, lo que dijo Bucetich en su presentación es que era todo mental. La mentalidad es lo que va a trabajar más en los jugadores, porque los que ya están tienen buen talento. Son jóvenes, tienen el talento que necesitan, pero no tienen el trabajo mental, en lo psicológico, que es lo que va a aplicar el trabajo en eso Bucetich, de aquí a que llegue el partido contra Panamá. Y yo creo y me atrevo a decir que los que vengan de Europa y eso, serán poquitos y solo reforzar algunas zonas que necesite Bucetich, porque él se va a jugar, ese partido contra Panamá va a ser unos ciclos de entrenamiento previos a ese partido con los que estén en la Liga Mexicana y esa va a ser su base principal, de que me voy a esperar a que llegue guardado y chicharito. Entonces tiene que trabajar en lo psicológico. Ahora bien, la pregunta que todos dicen, ¿Llegará ahora sí Carlos Vela? ¿Dirá que sí Memo Ochoa? Yo me atrevo a decir que sí, porque justo en cuanto el Chepo lo echaron, Carlos Vela empezó a tuitear que quería apoyar al tri, le mando mucha suerte, mucho apoyo. Ah, pues entonces esto era entre Chepo y Vela, que aparentemente no se estaban mirando, como dicen en inglés, ¡Ay, tuve! Sí, claro, claro, claro. Yo creo que ahí ya venía el pleitito entre ellos dos y yo creo que eso se va a cambiar rápido ya con lo de Bucetich. Ahora, Peloy, tiene que además de ganarle a Panamá en el Azteca, meterle varios goles, porque la diferencia de goles va a contar en la última jornada donde México visita Costa Rica, que va a ser el partido por Telemundo, necesitan tener mucha mayor diferencia de goles que Panamá y así aseguran el repechaje. Ya que pase cuando lleguen al repechaje, Peloy, eso será otra historia. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que lleguen al repechaje, Peloy? Pero antes de eso, yo creo, supuestamente Bucetich dijo que matemáticamente todavía hay una posibilidad de que entren en el directo. Tú me entiendes, directo. ¿Tú crees que todavía México podría tener esa oportunidad, esa fe de que puedan entrar directo sin tener que ir al repechaje? No creo, porque hay muchas combinaciones de resultados, además, entre las últimas dos jornadas. Yo creo que si México aspira a algo es al repechaje. Sinceramente, si México aspira a algo es ir a jugar a Nueva Zelanda y ahí ganarse su boleto a Brasil 2014. No, interesante. Esa es mi visa. Sí, porque los de Nueva Zelanda ya dijeron, no, no, no queremos jugar con México. México tiene mucha experiencia de mundiales y todo eso. Así que vamos a ver cómo está la cosa. Pero bueno, te dejamos allá en Las Vegas para que sigas haciendo tus cosas con lo de la pelea de Canelo Mayweather y vamos a ver cómo se ve entonces. Así que hasta entonces, campeón, gracias por estar... Oh, no se olviden de Tweet, Karim Telemundo y Edgar López Live. Nos vemos. Vámonos, órale.